¡Ay, ay, ay! ¡Ay, de pena! Oye, por favor, yo la doy un poquito más alto que parece que nos dé pena. Qué madre, esto es muy raro. De raro nada, yo no me muero tranquila sin un ensayo en general. Venga, y ahora la parte musical. Cantadme lo que habéis preparado. Abuela, si a lo mejor deja usted de hablar un poquito, pues nos metemos un poco más en el papel, porque es así, es imposible. Anda, Javier, venga, canta. Esta abuela es muy querida, es una pena que no tenga vida. A mi madre echaremos de menos, y sin ella vivir no podemos. Pero le cantamos con alegría, porque ella sí lo quería. Abuela, te decimos adiós, esperamos que estés con Dios. O con Buda o con Alá, todos te querrán igual. ¡Oye, no, no, no! ¡Ay, abuela, qué susto! Por favor, avisa si vas a resucitar. Oye, por favor, desafináis mogollón, ¿eh? El día que yo me muera, haceros unas gargaras antes. Esta corona de flores me da alergia. Hay que encargar otras. ¿Margaritas, quizás? Bueno, muerta no tendrá alergia. Pero vamos, lo que usted quiera. ¡Ah, ay, mira, me estoy quemando todo el rato con estas velas tan cortas! No podemos tener unas más largas, que al final vamos a quemarlo todo. Mira que se las incineramos. ¡Qué valía de chistes, eh, haciendo chistes en un funeral! ¿No os da vergüenza? Perdón. Venga, y ahora elegías y panegíricos. Sí. Y espabilaos un poco, ¿eh? Que cuando yo me muera no estaré yo para deciros lo que toca. Voy, voy, voy. Venga. Hola a todos los aquí presentes. Gracias por velar al ausente. Recuerdo con alegría aquella fría mañana... Y por eso la abuela Jacinta era muy querida por todos. Por su familia, por su marido, por su hijo, por sus amantes, que tenía cientos. Y la abuela está... estaba muy orgullosa de ello. Abuela, abuela se está abusando. Que no hay una contensada, contensada. Es que con tanto lloro no te entiende, mantecón. Madre. 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 ¿Abuela? ¿Abuela? No puede ser. No puede ser que esté muerta. Mira que nos está pasando todo el rato lo mismo y luego no está muerta, ¿vale? O sea que... Seguro que nos está tomando el pelo otra vez. Abuela, que estamos muy cansados de ensayar. Mira, nos vamos y nos vamos a comer todos los canapés que ha hecho la mamá. Exacto. Vámonos, vámonos. Sí, vámonos. Nos estamos yendo. Nos vamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A ver si esto va a estar muerta de verdad y nos pasa como a Pedro y el lobo. ¿Y eso cómo es? Cómo se nota que la que le contaba los cuentos de pequeño a Javier era yo, ¿eh? A ver, Pedro dice tantas veces que viene el lobo que la tercera vez es verdad. Y nadie le cree. O sea que en este caso, a la tercera vez, la abuela estaría muerta de verdad. Mi madre. A ver que si mi madre ha muerto de verdad. No, 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 no. ¿Qué ya le vale? No, ya os vale a vosotros, vaya tostón de funeral. ¿Se ha quedado dormido hasta el muerto? Hay que preparar otra cosa, ¿eh? ¿Una batucada quizás? Venga, venga, por favor, hombre. ¿Una misa abaturra? ¿Qué no? ¿Una misa gospel? Oye, sacadme de aquí que me da mucho más rollo este ataúd.